La A con la I con la T De Zaragoza hasta Iruña y desde Iruña a Zaragoza son Son, son, huellas de barro Con, 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 con Te devuelve el tiempo que pierdes mientras esperas Cuando dos personas se odian, solo sufren una tercera La medida del amor es amar sin medida El tiempo es la distancia que separa dos momentos en la vida Por eso, amame ahora, cuando callo y cuando grito Porque cuando menos lo merezco es cuando más lo necesito Te obligaron a aprender, yo te enseño a olvidar No sé a dónde voy, solo sé que tengo que llegar y ser libre Yo misma me quitaré el velo, que lo recuerde Norteamérica Cada vez que mira al cielo fue toda la sangre que derramó La iglesia y el clero, la que hizo que Dios escriba con la D de dinero Son un par de lecciones que no enseñan en bachiller En la calle, aprende a pelear o aprende a correr Somos cintifico mil niños apuntando con la voz Sosteniendo el micrófono como un calásmico Y si, aplauden cuando venzo pero abuchean cuando fallo Soy la callo de lo que digo, príncipe de lo que callo Tu primera imperfección fue sentirte perfecto Una de tus virtudes no es aceptar tus defectos Por eso, lo que ofrezco no cabe dentro de una joya Conoces la paradoja del perro que se come la polla Yo estoy aquí, ella, culando en tu cara Donde la distancia que nos une es la misma que nos separa Apostar a un número par, par, alizar tu mejor par He dado chuparme la boca para tu partida Apartar, minar el verso al rapear No podrás escapar En la guerra aquí un japo sube el nivel del océano Mi mensaje es de paz y de hermandad tirano En la guerra pierden todos y si no cuenta los daños Las armas son enemigas incluso de sus propios dueños En la tele vi la cara triste de esos niños El silbido de las balas les hizo perder el sueño Sin dinero para comer pero pagan los platos rotos De gobiernos teatreros disfrazados de pilatos Quizá fue por vuelo, por orgullo herido yanqui Rezáis todas las noches, tranqui La iglesia os perdona, pero nosotros no Yo no cambio mi postura, me opuse a lo opus de este crío Sepultura Ya es sofío del club de tenis, llevas niquis de la cost Tienes un apartamento con vistas en la costa Postines con corbata y mocasines Maricones Mi objetivo no es Marbella, glamour y maletines Aquí se ven furgonas en lugar de limusinas Aquí las paredes hablan, en tercera persona Madero de mierda, no me impresiona tu uniforme Multame y no te lo fumes, que conste en el informe Ven a tres viapolíticos, papá me explicó La derecha sirve pa' limpiarse el culo chico Ve y dile a España que aquí ondean y curriñas En la cien y ruña, aquí los nazis comen de rodillas Lanzar los dados para apostar a un número Para paralizar tu mejor pateado O chupármela, ocapar tu partida Apartar, minar el verso al rapear No podrás escapar No importa los medios, persigue el fin pa' dar con remedios Para parar a este par de grupazos Aparca ya tus nervios Solo siervos de nuestros versos Somos la cara que pone una voz Y orrasgará el misterio Con verdades como puños Donde los años vuelve niño al masombre Veo un cementerio Sobre el cual vivos murientes Deambulan en su burbuja de vacíos y falsos sueños Miro al exterior y tomo energía Son amperios sobre arpegios Improperios para el imperio del terror Con un terrón de azúcar no calmarás el escozor De aquel montón de sal que nos dejaste en el mismo lugar El Aitor Con leyenda urbana de Zaragoza a Pamplona Son ganas de ganar nuestra lucha al tedio Sílabas pa' disparar saliva Que nadan sin oponente Contra corriente hacia arriba Fuertes desde el mar Serios en la tarea pedalean para Calmar la sed y poder optar a abordar un sueño Pero antes han de hallar la aguja en el pajar Mejor buscar despacio que con prisas perder el empeño Hubo días que creí que se me apagaba el ingenio Noches con un alma esclava que vaga sin dueño Comparanos con álamos que aguanta en el infierno No paramos, contraatacamos dentro de este infierno Lanzar los dados par a apostar a un número par Para alizar tu mejor pareado Chupármela o capar tu partida Apartar, minar el verso al rapear No podrás escapar Estamos desnudos, para ello somos nudos Vida es sueño, lo dijo un amuno Y en su garganta hicieron lo que hago Está bien, no sé, pero coño funciona Y paso de entretenimientos que el gobierno proporciona Subvenciona alquileres, muebles con carcoma Tus enseres serán tu corona Y te suena broma si competís por todo Por titis, por ropa Vais de niquis y choca Que fingís ser el más enganchado a la farlopa Quien no se abastece con los lujos que establecen Quien no rece no merecen Cierran al que no obedece Juzgan a quien no sigue el rebaño Rara vez correcto Y a pesar de tal engaño suma adeptos cada año Pregunta al párroco si es serio Si se ha roto el misterio Si aún cree en esos evangelios Si cree que existe Dios O porque no fueron dos o varios O porque salen maricas todos de tus seminarios Es pura conveniencia Como negar la ciencia Como que pa' creyentes nunca se agota su paciencia Vejaciones en las comisarías más cercanas Violaciones por parte de USA A presas musulmanas Elecciones compradas Conflictos de bandas armadas contra imperios ¿Qué pasa con los que están en medio? Aquí el petróleo Lo extienden por las playas Erran rutas Mejor si callas Para que veamos como se echan culpas mutuas Lanzar los dados Para apostar a un número Para paralizar tu mejor parqueado Chupármela Ocapar tu partida Apartar Minar el berzo Al rapear No podrás escapar 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 No podrás escapar